Queridas costureritas y varones amantes de la costura, bienvenidos al día de hoy. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes, ¿Cómo hacer el molde de una capucha? Y sí, vamos a hacerlo en forma sencilla, en forma rápida, que es válido para casi todos los modelos de capucha. Y para comenzar con la capucha, como siempre, vamos a empezar con un rectángulo. Ese rectángulo debe tener como altura esta siguiente medida. Vamos a tomar a la persona desde un hombro hasta el otro, pasando y abarcando la cabeza. Esta medida es la medida más chica que puede tener una capucha porque está muy tenso, como verán. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La mitad de esta medida para poder trasladarla al papel. Pero si queremos una capucha más floja, simplemente comenzamos a dejarle holgura de un lado y del otro hasta donde nos guste. Llegando a capuchas hasta de disfraces que son muy grandes o, por qué no, de algún buzo deportivo que son un poquito más pequeñas en su recorrido, pero por supuesto también holgadas en el momento de colocarnos. Una vez que ya tenemos la altura, vamos con el ancho. Para poder hacer el ancho del rectángulo necesitamos la sumatoria del escote trasero más el escote delantero. Pero, presten atención, yo acá tengo un molde como ejemplo. Ustedes deben tener ya transformado el molde que deseen y sí o sí haberle abierto, haberle sacado centímetros al cuello, porque si no después la capucha no va a entrar. Dos, tres centímetros, sacarle todo en el contorno porque si no, no va a entrar. Pero eso es, depende lo que vayan a hacer. Simplemente les quiero decir que si lo dejan como molde base, les va a quedar chico y no va a entrar la capucha. Así que cuidado con eso. Por otro lado, entonces dijimos que vamos a tomar la sumatoria con centímetro parado del recorrido del trasero, más el recorrido del escote delantero también con centímetro parado. No olvidamos esas medidas, las vamos a memorizar y aquí tenemos entonces el rectángulo con la altura de lo que habíamos dicho, la mitad de todo el contorno de la cabeza, desde un hombro hasta el otro, y el ancho nos va a dar, desde el vértice hacia adentro, la medida que teníamos del escote trasero con centímetro parado. Realizo la rayita y si quieren le ponemos trasero. El resto, por supuesto ya lo tengo hecho, es lo que corresponde al delantero. Por otro lado, tenemos entonces la base de nuestra capucha, altura y ancho. Por otro lado, tenemos que ver qué final le queremos dar de este lado, así que lo vamos a dejar en suspenso para ir prestando atención. Este va a ser el cuello, esta va a ser la parte de la cúspide de la cabeza, la parte más alta. ¿Qué tenemos que hacer en este sector? Lo voy a cambiar en color rojo. Para niños, para adultos, para todos podría ser igual. Vamos a subir 2,5 y en este vértice a la inversa, vamos a bajar 2,5. Presten atención que no hice el molde en el borde del papel, por algo, por algo es así. Voy a subir entonces 2,5 y voy a bajar 2,5, prolongando por supuesto esta línea. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que perder el recorrido que habíamos puesto del trasero, porque voy a unir este con lo que habíamos hecho de recorrido trasero, más la elevación de 2,5. Vamos por partes, bajamos aquí, es decir, que este sector se va a ir a la basura, y vamos a unir, tratando de dejar un poquitito plano esta parte, para entonces cruzarlo. Tenemos lo que es el escote, que nos va a encastrar en el molde que hayamos hecho del cuerpo. Por otro lado, voy a dar unas medidas, pero a veces no es tan estricto y tan así. 5 para adentro y 5 para abajo me pueden servir de guía para hacer la primer curva de la capucha. Nuestra persona está mirando para aquel lado, les voy a dibujar la nariz y la boca, a ver si la pueden interpretar. Está mirando para allá, ¿bien? Y si quieren hacer una capucha un poquito más linda, entre la mitad de lo que me quedó, en la mitad, puedo salir 2,5 también. Y lo vamos a unir, la curva que teníamos con esta, y entrar como una especie de foquito, para que quede más bonita esta forma. Básicamente lo único que me falta es avisar líneas, si es que así lo deseamos. ¿Esto es sí o sí de esta manera? No, la realidad es que a veces puedo bajar menos, va a subir más, esta parte puede variar, pero esto es como lo básico, que se los recomiendo si no lo saben hacer, esta curva también la puedo cambiar. Esto no hace falta a veces hacerlo, a mí me gusta, puede quedar muy chatita, y que son algunas que son más chatas, pero con esto no se van a equivocar. Ahora, tenemos que ver qué final le vamos a dar. En este caso, por ejemplo, vamos a darle un pequeño cruce, como verán, aquí en el cuello se cruza un poco, así que desde ya le voy a tener que agrandar a lo que ya me di, un centímetro más a toda mi capucha, si no, no va a haber cruce, ¿bien? Hasta ahí. Esto es simplemente porque aquí se va a cruzar la capucha, pero aparte, estamos viendo que la capucha dobla, dos, tres, cuatro centímetros, lo que cada una quiera. Así que aparte de eso, ahora le voy a agregar tres más que van a ser para dobles. Lo vamos a continuar y lo vamos a continuar. Dijimos que esta zona entonces va a ser dobles. Vamos a recortar lo obtenido. Tenemos entonces terminada nuestra capucha con el doblez que va a ir hacia adentro, y si no queremos doblez y queremos hacer la forrada, por ejemplo, esta parte no iría. Ahora, esto se saca, se corta hasta acá, tanto del lado externo como del lado interno, de la misma manera para poder cambiar el color. ¿Les gustó? Sencillo video, pero sumamente útil. ¡Un abrazo enorme! Suscríbanse, vengan a Instagram, vengan a Facebook, a todos lados donde vamos a seguir con más proyectos lindos. Nos vemos la próxima, cosiendo aprendo. ¡Suscríbanse, vengan a Instagram, vengan a Facebook, Gracias.